Es Natalia González Seligra por Suteba La Matanza. Adelante. Buen día. Como Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de La Matanza, en primer lugar quiero denunciar el carácter del operativo que han montado para llevar adelante esta audiencia, que hemos visto en el día de ayer escáner, policía metropolitana, policía federal, y quiero aprovechar este micrófono para repudiar los hechos de Córdoba y Neuquén, donde los manifestantes que han querido ser parte de la audiencia pública han sido reprimidos. Y esto no es un hecho aislado, porque muestra justamente el carácter de esta audiencia que se ha denunciado acá, como la han denunciado varias organizaciones de consumidores y los compañeros que me antecedieron, que tiene un carácter totalmente antidemocrático y que es una farsa. ¿Y por qué digo esto? Porque Aranguren ayer a la mañana, que lo escuchamos todos atentamente, en contra de lo que dice usted, señor, que tuvo 20 minutos y Aranguren tiene los medios de comunicación todo el tiempo, afirmó que ya está en marcha y que ya van a llevar adelante el cuadro tarifario. Es decir, que la insistencia de Aranguren, de los CEOs y de las empresas en hacer esta audiencia con el aval de la Corte Suprema, era solamente para legitimar un pacto y un acuerdo que ya tiene encerrado. Por eso, este carácter de la audiencia de que tengan los empresarios, Aranguren y las empresas distribuidoras de gas, 15 o 20 minutos para hablar, y que hoy solo tengamos 5 minutos, los representantes de los sectores que se van a ver afectados por este tarifazo, muestra claramente el carácter de esta audiencia y el carácter de lo que quieren llevar adelante. Porque ni los jueces de la Corte Suprema, ni los CEOs, ni Aranguren, ni ninguno de los funcionarios que están pregonando este tarifazo, tienen nada que ver con las condiciones de vida de los millones de trabajadores que en el caso de mi distrito de La Matanza, van a tener que llevar adelante y afrontar las consecuencias de este tarifazo. En particular las mujeres, que somos las primeras que frente a la carestía de la vida y frente a la economía familiar, somos las que tenemos que cargar con este tarifazo. Yo les cuento, cuando les conté a mis compañeras que venía para acá, docentes, que con mucha lucha hemos conquistado un 34% de aumento de las paritarias, que implica para una maestra que recién se inicia un salario de 9.800 pesos, venían con la boleta de 1.200 y 1.700 pesos en una módica casa en el distrito de La Matanza. Entonces, ¿de qué tarifa de 107 pesos me hablan? ¿De qué tarifa social hablan? Porque es un argumento que utilizan, claro, la tarifa social, pero hay que aclarar que para la tarifa social, solo pueden acceder los beneficiarios de planes sociales, solo pueden acceder los jubilados, solo pueden acceder aquellos que cobran dos salarios mínimos. Bueno, los docentes, hacemos un gran esfuerzo, trabajamos doble cargo y apenas arañamos la canasta familiar que los trabajadores del INDEC han estipulado en 19.000 pesos. Es decir que los docentes también quedamos fuera de esa tarifa social y para un docente que puede trabajar los dos cargos, significa afrontar este tarifazo, que no es solo este, como denunciaba mi compañero Claudio Carbonara, sino que es la luz, es el agua, es la inflación, es la carestía de la vida. O sea, afrontar esta política implica optar entre dejar de comprarle zapatillas a sus hijos, implica optar entre dejar de brindarle alguna actividad a sus hijos. Y peor aún para las madres de nuestras escuelas que se acercan a contarnos que sus maridos han dejado el trabajo y que con este tarifazo tienen que optar entre pagar la boleta, pagar todas las boletas de su casa o darle de comer dos veces al día a sus hijos. Entonces el argumento de la tarifa social es simplemente una burla para nosotros los trabajadores. Y por otro lado argumentan, ayer escuchaba atentamente cómo las empresas argumentan que con este tarifazo van a invertir para que las 5 millones de familias puedan tener el entendido de red de gas. Yo los invito a que vengan a La Matanza, donde el gobierno anterior con Cristina y en ese momento el intendente Fernando Espinoza en La Matanza, acordaron con las empresas del gas el plan de inversión 2013-2014 con un ajuste en las tarifas que hubo. Hubo una promesa de dar el entendido de red a 40.000 familias en La Matanza, 22 barrios, yo los invito a que los visiten porque hasta el día de hoy, simplemente por tomar dos ejemplos nada más, el barrio de Rafael Castillo o el barrio de Las Casitas, no hay casa que no utilice la garrafa, es decir, no existe el tendido de red. Entonces es una desfachatez y una cara durez decir que este aumento a las tarifas va a beneficiar a los trabajadores y a los sectores que todavía no tienen el servicio esencial como es el gas. Por eso en estos cinco minutos simplemente quiero plantear que este aumento lo único que busca es beneficiar a las grandes empresas que no han tenido ni en la auditoría, no han tenido que dar ninguna explicación y que hoy por hoy quieren llevar adelante este tarifazo para beneficiarse y aumentar sus ganancias. Muchas gracias, González Eligra.